Ahora sí vamos a comenzar con lo que son las reacciones live de hoy y con la primera que me tengo que activar es con una que me la llevan pidiendo desde hace unos días ya y es el tema Bendecido. Es una colaboración donde aparecen varios MC entre ellos tenemos por aquí a Norit, a Follone, a Solitario, Santa Fe, a Capela, Aldo El Aldeano, Toño Lizarra, Lizarraga, Alemán, KCO y Cancelbero. Dirección Ojos del Trap. Respeto pa' todos los barrios y me lo llevo, Kairu está en el beat. Se trata de representar, yo voy para respeto ganar, sé que muchos eso puede molestar, tuviste que estar aquí cuando no había pa' comer, tiempo de ganar poco y de mucho perder, hoy me tienes que ver, soy de cualquier lugar, donde me dé la gana me puedo quedar, no hay problema, mi suerte va a pagar, me raje duro pa' que eso pueda suceder, no le permito nada a quien me quiera ofender, yo tenía un sueño y era vivir. Por lo menos canco directo con Japeo, a ver lo que te digo, ahora me gustó la pista, la guitarjita esa con el boom-bap, suena duro. ¿Quién es este pana? Mala mía por la ignorancia, ¿quién es este primero que sale cantando aquí? Le va metiendo bien, me gusta que le va metiendo como que dos tonos a la vez, suena freggy. Es del Group Rapper School, es el primo de la mocha, ok, ya, ey, un charado ahí le va metiendo. No le permito nada a quien me quiera ofender, yo tenía un sueño y era vivir de lo que quería hacer, y lo llamé con mi pensamiento. El tiempo es suelo y me recompensó como debía ser, si no te fue bien, mano, lo siento. Con la bendición como un escudo cuando tiras la mala, esquivando la atrición como Neomatrix, esquiva las balas, no había de nada, solo gano y me puse pico y pala. Hey, me gustó como le metió el pana ese de Rapper School, sonó Freci, aquí tenemos a Follone, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en el otro programa que yo hago del Comité Urbano, hace unos años atrás. En ese momento, no les voy a mentir, no era que conocía mucho de Follone, pero en esa entrevista me recuerdo que me impresionó el pana cuando le tiramos la pista y comenzó a tirarse como que esas barras ahí en vivo. El pana le metía a Freci, vamos a ver cómo le metió en el verso aquí. Más que esquiva las balas, no había de nada, solo gano y me puse pico y pala, ahora mi margen en su casita apagada, con la jugada se podía perder, se podía ganar, te pueden querer, te pueden odiar, solo Dios dirá, cuál es mi destino. Pero yo no me olvido de que mañana el camino llevo a lo mío por delante, donde quiera que vaya la lata, no puede comprarse los leales, no fallan los que estaban el día uno cuando no tenía nada. Son los que celebran conmigo con su copa cargada, por ellos brindoles bendigo, si no fuera por ellos yo no estaría celebrando. No, Follone le mete, Follone le mete, un Charagua Follone, el Combo de España, representando hip-hop real. Cuando no tenía nada, son los que celebran conmigo con su copa cargada, por ellos brindoles bendigo, si no fuera por ellos yo no estaría celebrando estar viviendo mis sueños, el mismo sueño que he tenido desde que era pequeño, siempre para arriba como el humo de un leño. Porque no les queda de otra cuando ven que lo supero, me gané el respeto, sin mamadas, sin baros, sin paros, no soy Quintero, pero le salí muy caro. Hoy tenemos todo, la calle fue mi poema, soy latino, por eso tu frontera no es problema. Soy un amor utop en las manos de un activista, un desaparecido, marcha en esa puta lista, canto como Pedro Infante por el dolor de mi barrio, venimos de la pobreza pa' los grandes escenarios, a mujeres en burteles por el pan de cada día, cabrones que disparan para... No por nada, no había escuchado este pana, ¿cómo se llama este de aquí? Mara mía por la ignorancia, los que estén viendo el replay, el chac quería que me activara con la vuelta, conozco a algunos de los que están aquí, pero no a todos, obviamente. Pero este pana, tú lo ves así, en el estilo, tú no pensarías que le iba a meter así, le estás metiendo. Solitario, ok. So este es solitario, el pana le mete bien, le mete bien. Cuento, con la bendición de aquellos que me aman, por eso lo siento, este es mi momento, y a los que no están bien, saben que cuento, con la bendición de aquellos que me aman, por eso lo siento. De él ya había escuchado una que otra cosa, este es panita de meter. No es como que le doy seguimiento a todo lo que hace él, pero ya había escuchado una que otra cosa de mí. Urgencia, pero gracias a todo esto, tengo la experiencia, la música es mi salvación, y pa' mi dolor la anestesia. ¿Qué? Lo iba a imaginar, que todo por cantar. Mi vida cambiaría todo porque empecé a rimar, con mi libreta y pluma les dejo la boca abierta. En la clínica de locos, con un flow de neta, disparando lírica como una metralleta. Me sobran balas pa'l que conmigo se meta, suena el bombo, tira el dolor, ando por mi combo. No hay corona, ni tampoco trono, lentes negros, tumbas, no hay pícele. Hoy me difaman las noticias de la tele. Bendita santa, suerte, amado rap, por conocer. Ey, ey, la santa compió, compió, le metió, dice, no me gusta mucho el flow de rap mexicano. Cada cual tiene su estilo, eso es lo que tú tienes que entender, que todo, cada país va a tener una manera diferente de interpretar la vuelta. Y es en lo que te acostumbra. Pero si tú te pones a escuchar el palabreo, le va metiendo el pana, le metió Frecci. Ando por mi combo, no hay corona, ni tampoco trono, lentes negros, tumbas, no hay pícele. Hoy me difaman las noticias de la tele. Bendita santa, suerte, amado rap, por conocerte. Traigo conocimiento, el que quiera que se acerque. En 15 años me ha brindado tantos ratos, gratos siempre y tan trascendentes, que solo queda agradecerte. En una escena infectada por falsos chígolos, mi mayor fortuna es poder grabar con mis ídolos. Que sea el mismo público el que diga si prosigo, no. Me pongo mi caudífono pa' no escuchar equívocos. Capela le mete. Yo banco a Capela. A nivel de talento, el pana le mete. Hay ciertas opiniones a nivel de ciertos tópicos que quizá no los comparto con él las mismas opiniones. Pero a nivel de talento, a Capela es una de las bestias de Venezuela. Gratos, gratos siempre y tan trascendentes, que solo queda agradecerte. En una escena infectada por falsos chígolos, mi mayor fortuna es poder grabar con mis ídolos. Que sea el mismo público el que diga si prosigo, no. Me pongo mi caudífono pa' no escuchar equívocos. Solo los reales creen en ti cuando comienzas. Y muy pocos entienden lo que piensas, la vaina es tensa. ¿Quién diría que la viacadera esa? Con platos y tornamesa pondría un plato en mi mesa. Un contrato en mi cabeza, mi disquera eran mis panas. Y el único adelanto que existía eran las ganas de cruzar frontera venezolana. Y llevar nuestra chamba para otros territorios de habla hispana. El barrio sabe mi nombre porque... Ey, rompió, rompió. Le metió a Capela, antes conocido. El artist formerly known as el gordo funky. Pero rompió a Capela. Me gustó el versito de él, le quedó frecho. Vamos a ver cómo le mete algo. Y el único adelanto que existía eran las ganas de cruzar frontera venezolana. Y llevar nuestra chamba para otros territorios de habla hispana. El barrio sabe mi nombre porque en la radio no encajo. Lo que piensas tú de mí a mí me importa un carajo. Porque mi arte siempre cae y sí que viene desde abajo. Yo no pasé por los medios a seré, yo pasé trabajo. La inspiración es bella como una estrella bajando. Si el arte de la palabra va en tu corazón silbando es buen momento. Cuando tu barriada está llorando. Pa' dejar bien claro lo que sientes, es que ¿y cuál es tu bando? No soy héroe ni líder, soy simplemente un man. Que también di a conocer la parte oscura del caimán. De mi patricio un burdel, Fidel Castro el Alacrán. Que pasó 60 años envenenándonos que pan. Cuando una canción solo es pa' sacar provecho. Se escucha con la cintura y se marcha como un desecho. Pero cuando una canción con el corazón se ha hecho. Pa' escucharla hay que ponerse los audífonos en el pecho. Gracias por el amor. Se a bajar y quedó cabrón ahí. Y que cuando se acercó con el corazón. Pa' escucharla hay que ponerse los audífonos en el pecho. Luego, en verdad, Aldo le mete cabrón. Cuando una canción solo es pa' sacar provecho. Se escucha con la cintura y se marcha como un desecho. Pero cuando una canción con el corazón se ha hecho. Pa' escucharla hay que ponerse los audífonos en el pecho. Gracias por el amor, por la moral, por los murales. Dando música con clases desde barrios maquinales. Los reales, los que si tienen un mensaje que valen. Los que hablan la realidad y en la tele nunca salen. Dale. ¿Qué es esto, bebo? Están monetizando con los anuncios. Todavía me sobran fuerzas. No, no, fue retripeo. Le metió, le metió Aldo. Me gustó el versito Aldo. Le quedó freschi. Las bajitas freschi. Pa' luchar unas mil guerras. Por mi gente, por los míos. Por los que ya se me han ido. Si me caigo, me levanto. Mucho más fuerte y más bravo. Siempre con la frente en alto. Y a cero se comprobado. Alemán. Siempre le pido tal cuando. Dirime yo no me escondo. Por los míos respondo. Y por mi madre la madre me rompo. Quita la cara de... Me gustó ese cortecito que le pusieron el pana cantando. Le dio un toque diferente. Tonto. Más te vale que la quito es pronto. Porque nada le corro ni le tengo miedo. Siempre de frente lo sobrondo. Listo para la pelea. No importa el día que sea. Aquí siempre se chapea. Enfocado sobre la idea. Se cumple con la tarea. Me acoso pa' que me vean. Tu gente solo alardea. Y la mía siempre noquea. Los putos no saben de respeto ni moral. Tante media que ha escondido. Pa' ni rayas ni moral. Es mi culpa si la vida lo sigue tratando mal. Se creó y es pero no hicieron nada de original. Por lo menos... No es que le doy mucho seguimiento a la escena de México. De rap como tal. Pero Alemán yo creo que es uno de los más que hemos consumido. En estos lados de acá. Ay, es por los colabos que ha hecho con los diferentes artistas de BR, de Argentina. No saben de respeto ni moral. Tante media que ha escondido. Pa' ni rayas ni moral. Es mi culpa si la vida lo sigue tratando mal. Se creó y es pero no hicieron nada de original. Empezamos desde abajo con un cielo gris. Nos íbamos de mochilazo por todo el país. Ahora llamamos con Chéter me siento feliz. Todos quisieran tener un casito like this. Callaron todos y atentamente. Vieron nacer aparecer algo diferente. Un ritmo nuevo, un cambio en la mente. Nació el hip hop salvando así a mucha gente. El puto amo. Mucha tendencia, mucha evolución. Pero el espíritu permaneció en toda región. Mucha leyenda en la televisión. De competencia y de división. Abre los ojos. Que si hoy ya estamos hablando. Ya tú sabes. Ni el dios aquí. Que si hoy en verdad. De los panas que ha representado el hip hop en español. Pero de verdad. Yo diría que son de los que no se doblan. Aunque 90% de los que están aquí. No se han doblado como quien dice. Representan la cultura de hip hop. Pero que si hoy uno de esos ya leyenda. Al igual que Nacho Scratch. SFDK. Pero el espíritu permaneció en toda región. Mucha leyenda en la televisión. De competencia y de división. Abre los ojos. Mira hacia arriba. Ama la música. A la familia. A la pandilla. Somos eternos. Nombres que brillan en el mundo entero. Mi vida yo te entregué. Bendito R.A.P. Medito en el arsén. Yo ya vencía la muerte. Me quieren envejecer. Y vuelvo a reverdecer. Que duro debes de ser. El querer verme perder. Yo tengo santa suerte. It's real hip hop. For all my brothers around. Real people knows that I got the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. A ver si así representan como su debe. El campesino. Ay pero mira quien ha vuelto. Anda suelto. De los hijos putas el más completo. Mi madre no tiene que ver en el tronesto. Con panas y enemigos. Creo haber leído que estos últimos son más fieles contigo. Regreso como el api fénix cada tanto. Helio en mi canto. Como el frío de los fríos del Antártico. Manejo como play station. La situation. Muy poco cielo para Dante. Imagination. Perfecto para el sistema. No. Ese es el problema. En verdad se fueron lejos en esta parte. Fueron lejos en esta parte. Y el visual. Incluso el visual ahí. Como entra toda la vuelta. Que le tumbaron las baterías. Vamos a darle para atrás. Porque yo en verdad. Yo sé que no les puedo enseñar. Para ahora mismo. Para ahora hasta los pedos. En verdad. Como entró con la pista y todo. Quedó freche. Quedó freche. Es real hip hop. For all my brothers around. Real people knows that I got the sound. Straight from downtown. Tengo libros que debería donar a ustedes. A ver si así representan como su deber. El campesino. Ay pero mira quien ha vuelto. Anda suelto. De los hijos putas al más completo. Mi madre no tiene que ver en esto. Neto. Con panas y enemigos. Creo haber leído. Que estos últimos son más fieles contigo. Regreso como el api fénix. Cada tanto. Helio en mi canto. Como el frío. Del oso frío. Del antártico. Manejo como playstation. La situation. Muy poco cielo para tanta imagination. Perfecto para el sistema. No. Ese es el problema. Yo. Tratando de ocupar mi espacio. Bajo el sol que quema. Con simulas de reyes. Y leyes para bueyes. Llegan y te dicen que no puede ser como tú. Ellos. Vayan a la mierda compadre. Por el desagüe. Si puedes tomarme el atajo del coño a su madre. El rap de alto calibre. Hecho por tigres. Para tigres. Y ojalá su rap. Los libres de mi rap. De alto calibre. Con la bendición de aquellos que me aman. Con la bendición de aquellos que me aman. Por eso lo siento. Y lo saben bien. Este es mi momento. Y no lo pueden dejar. Y saben que cuento. Con la bendición de aquellos que me aman. Por eso lo siento. Dímelo, Yeo. Este es mi momento. Lo tienen que entender. Esta es la esencia del rap en español. Directamente de los barrios. Para todo el mundo. Esto es lo que nos mantiene vivos. Santa suerte, familia. Dímelo, Cairo. Yura, el barrio Yura. Porque la ambidia mata. Porque la ambidia traiciona. Na, 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 na. Yura, el barrio Yura. Porque la ambidia mata. Porque la ambidia traiciona. Na, 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 na. Mmm. Le veo cabrona. Opinión del tema y videoclip. Bendecido. Para mí, hablándote claro. Yo no sabía qué esperar. Cuando vi nueve minutos. Yo dije, diablo, en verdad. Este tema va a estar complicado. Pero fíjate. Fueron nueve minutos de palabreo. A mí me gustó bastante. Yo le daría incluso a este tema un nueve. Tuvieron versos que me gustaron bastante. Otros versos estuvieron buenos. De repente, mira, Casey O. Pues ya es una de las leyendas de rap en español. Pero el verso del tubo bien. Tú sabes, tubo clásico. Con su flow clásico. Pero no fue nada de que súper innovador. Ahora, lo que fue el verso de acapella. El verso del mismo Ardo. Lo que hicieron con Cancerbero. Eso fue una locura. Me gustó tanto el visual como la manera en que picaron las vocales y las unieron para hacer ese verso. Les quedó súper duro. Un charado a la producción. Tanto del videoclip como del tema. Le quedó fresco. Y como siempre le recuerdo a todos los que ven mis reacciones. Mi opinión no importa un carajo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita. Aunque yo sé que a muchos les va a encantar la parte de Cancerbero. Pero a nivel de los versos. ¿Cuáles fueron tus versos favoritos? A mí me gustó bastante. Como dije, la capela. Me gustó el de Ardo. Y me gustó lo que hicieron con el de Cancerbero. Los otros también estuvieron frechis. Hubo alguno de ellos que esta es la primera vez que lo estoy escuchando. Ya que no le doy mucho seguimiento quizás. A lo que es como ejemplo el rap de México. Pero aún así me disfruté bastante este tema. Si eres de los que me estás viendo por primera vez. Y aunque no me estés viendo por primera vez. No olvides regalarme el like. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones. Si quieres ver todo lo que hablamos entre medio de cada reacción. Usualmente dejo los live completos en mi canal de Twitch. Link en la descripción de este video. Y yo sigo en el indirecto más duro del género urbano. Ya reino.